Miguel, ¿cómo estás? Aquí, Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad de Nado y Radio Sónica. A ver, se fue Beiris y quizás el motor ofensivo en Central cayó, pero lo que no debe perder Central es la esencia. No, no. La esencia es la que tenés que trabajar para que vuelva a ser competitivo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros en muchos momentos del porno de pasear lo hemos tenido. Bueno, como era el rival también nos espera más, nos tiene mucho más, y nosotros en vez de tener paciencia tenemos uno. Lógico y natural. Hemos de vacarnos para entender esto y que las posibilidades nuestras van a venir a través del voto en el juego y habilitar a la gente de adelante que tengamos que habilitar. falta eso, les borré por fuera también que los rivales que a veces se protegen más, les conocen de forma fuerte de este club con la forma y la manera Julio, ¿cómo estás? Maxi, de ahorita tenemos para Radio Ciudadanos Remarcabas el tema de la intensidad y la resultante de esa intensidad es que hoy el equipo hizo tres goles y es muy importante, ¿no? Sí, primero convertí en tres goles que no nos convirtieran tuvimos un penal en contra que Facu tuvo la oportunidad de taparlo y de atajarlo que en ese momento nos hubiera complicado el partido hasta ahí el rival no había llegado nunca hasta la jugada del penal por eso destacó la forma con que se jugó la intensidad del equipo la intensidad que le pusimos en el medio en los costados tratando de a esa línea de cinco que nos iba a presentar central ganar espaldas y poder romperlo por el costado jugando en el mano a mano creo que los muchachos no entendimos no entrenamos y tenemos esto a veces sale mejor a veces no sale tan bien con respecto al partido Huracán hablábamos al principio en ese partido tuvimos cuatro o cinco salidas muy rápidas que si hubiéramos tenido un poquitín de precisión por ahí la historia del partido hubiera sido diferente pero eso pasa siempre la resolución que tengan los muchachos en la cancha por eso hay que felicitarlos por el esfuerzo la concentración y el trabajo que tuvieron un poco que no se hagan que no se hagan que no se hagan